El medio internacional ESPN vio a conocer la historia del joven Mark Cajamarca, al considerarlo la gran promesa del fútbol de Estados Unidos con apenas 15 años. Lo que recalcaron también es que es de padres ecuatorianos, lo que podría ayudar en el caso de un posible llamado a la tri. ESPN destacó que a pesar de su corta edad, ya realizó la primera pretemporada con el primer equipo del New York City FC de la MLS. La increíble historia de Mark Cajamarca, el mediocampista y gran promesa del fútbol estadounidense, acaba de cumplir 15 años y ya realizó la primera pretemporada de su carrera con el New York City. Sus padres son ecuatorianos, a diferencia de otros bautismos de pretemporada, donde por ejemplo a los futbolistas les cortan el pelo, Mark recibió de los capitanes una camiseta firmada por todo el plantel. Ese fue su rito de iniciación. Cajamarca mostró el regalo como un verdadero trofeo. Fue lo que escribieron en ESPN junto a un video. ¡Suscríbete al canal!